a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicas y chicas del coro el día de hoy vamos a platicar sobre la nueva pues digamos que anuncio que hizo alguien online el día de ayer el cual consiste en mover tu isla de ciudad a ciudad pero con los siguientes requisitos en primera todas las personas que hayan tenido una cuenta o una isla en albion online antes del 16 de septiembre van a poder ser acreedores a esta como a este pequeño evento y vamos a tener del 16 de septiembre al 16 de octubre para poder mover nuestra isla cuál es la peculiaridad de todo esto que en esta ocasión vamos a poder mover la isla de ciudad a ciudad con todas las cosas dentro esto incluye cultivos equipamientos yo que sé farme o todo lo que tengas dentro de tu ciudad o de tu isla lo vas a poder mover a otra ciudad cositas a tomar en cuenta si no vas a poder mover esta isla nunca más en la existencia del juego esta es la tercera vez las anteriores veces fue en el 2018 y en el 2021 con la actualización de into the fry si no me equivoco entonces vamos a poder hacerlo por última ocasión así que piensen bien a dónde la van a mover otra cosa a tomar en cuenta si no vas a poder mover del royal a brasilian y de brasilian al royal esto para qué para evitar mover mercancías grandes y obviamente de brasilian al royal obviamente si tú recolectas en brasilian y tienes todo guardadito en tu isla de brasilian obviamente están evitando que más de un vivo se quiera se quiera agandallar o se quiera ver como el mero mero y se traiga todo al royal con un solo clic sin riesgos y hacerse de unos cuantos millonísimos barotes en un momento y pues vaya cosas a tomar en cuenta si muchas esta actualización este pues aún está como un poquito en pañales alguien online dijo que en unos días van a traer una nueva charla con el señor jack para que nos platique exactamente de qué se trata porque hay cositas a tomar en cuenta y varias cuestiones que debemos debemos analizar antes de mover nuestra isla así que no te adelantes todavía tenemos mucho tiempo bueno un mes exactamente para poder mover nuestra isla así que hablemos un poco de esto y también esperemos a que ellos se pronuncien y nos digan qué es lo que va a pasar o nos den más detalles al respecto por otro lado quiero agradecerles a todos por el tremendo apoyo yo somos más de 4000 personas en el canal así que muchas gracias por el apoyo por estar al pendiente de todos los videos que subo por comentar por compartir por unirse a la comunidad del discord saben que serán siempre bienvenidos así que en este momento te invito a que si no lo estás pues te suscribas que le des un suculento y mamalón like a este video y que actives la campanita para que nunca más te pierdas de los videos que traeré para ti y pues vean aquí traemos a nuestra monturita a nuestra skin está muy chulita la verdad es que está muy bonita pero este hay cositas a tomar en cuenta cuáles son pues vamos a platicar un poquito al respecto de todo esto dice que en la vayan la próxima actualización se producirán algunos cambios interesantes en la agricultura y las islas obviamente estamos hablando de esto de aquí y también estamos hablando de esto de acá cositas a tomar en cuenta unas cuantas que ahorita vamos a platicar este vaya en el juego se piensa o se quiere que todos tomemos una decisión este bien informada pues al respecto de todo lo que va a pasar con el tema de los cultivos con la actualización wild bull los cultivos y las hierbas y los animales de granja prosperarán de manera diferente en diferentes biomas ojo cositas a tomar en cuenta digamos que en este caso los los porque no se está hablando de los señores caballitos pero si al menos de las zanahorias que yo tengo por acá este dependiendo donde tengas tus tu isla por ejemplo si la tienes en deathford vas a tener cierta bonificación con el tema del cultivo por ejemplo si en este momento las zanahorias yo tuviera mi isla en deathford y en deathford resulta que vamos a tener una bonificación de zanahorias pues vamos a tener este no sé si voy a hacer el que reduzca el tiempo o que tengamos más cantidad de dropeo de zanahorias por tener nuestra isla en la ciudad donde tendremos estos bonificaciones como es este tema de las bonificaciones más o menos como el refinamiento sabemos que en deathford el mineral tiene un 30 por ciento de devolución entonces puede que sea a lo mejor similar o una mayor cantidad esto es un decir esto es una especulación no quiere decir que vaya a ser así este cada ciudad tendrá bonificaciones agrícolas locales para cada cultivo una hierba y un animal de granja y un cultivo adicional o sea aquí vamos a tener como cositas a tomar en cuenta este adicional que tenga mayores rendimientos estas bonificaciones funcionarán y se mostrarán de manera similar a las bonificaciones de producción local que se aplican en la elaboración como ya lo había platicado o ya lo había mencionado anteriormente además las ciudades e islas obtendrán un bono de producción local por sacrificar animales que tengan un bono de agricultura allí o un bono agrícola cositas a tomar en cuenta si si las gallinas por ejemplo vamos a tenerlas en o se van a tener un bono de un bono de producción en marlock a lo mejor ahí en marlock cuando vayamos a sacrificar nuestras gallinas nos van a dar una una mayor cantidad o una o un bono de producción como aquí lo menciona mayor a que a lo mejor hacerlo en forest sterling por así decirlo no entonces ojo ahí para todos aquellos que ya tengan subido este yo que sé que tengan al 100 la crianza de gallinas la crianza de gansos la crianza de ovejas la crianza de de que más de que más este yo que sé incluso qué tal que tenemos hay un bonificación para los huevos de gallina porque recuerden que estos solamente necesitas darles de comer para que te traigan esos materiales como la leche y demás no entonces está muy interesante y ahorita vamos a platicar sobre las cositas que alguien online este nos va a presentar como por ejemplo es más vámonos directamente y sin escalas a una tabla donde les voy a platicar o les voy a mostrar este cómo va a estar distribuida está como pues vaya esta estos bonificaciones que vamos a tener que más nos está platicando este ojo aquí para aumentar aún más los incentivos comerciales cada animal de granja tiene ahora un alimento favorito dios mío si tú vas a criar caballos si tú vas a criar vacas las vacas te van a decir sabes que yo quiero comer zanahorias y el caballo te va a decir yo quiero comer nabos entonces se podría decir que cada vez que tú le des la comida favorita a lo mejor van a tener una se van a poder se van a poder criar más rápido que aquí mismo en las en el parche lo dice ahorita les voy a dejar abajo el link del parche para que vayan a leer todo este lo que permite crecer el doble de rápido ojo aquí pero como son quisquillosos con la comida ese alimento siempre crece mejor en una ciudad diferente a la del animal ojo aquí cositas uff esto solo pretende ser un incentivo comercial y no un aumento real a la nutrición del juego por este motivo también se han duplicado la nutrición que necesitan los animales en la granja para crecer o sea sé que ahora se va a tardar más o esta vez nos van a pedir más no entiendo esto ya debería ya muy muy no sé en algunos días vamos a tener este más información al respecto también nos diste nos dice que este será el último periodo de traslado de islas ya que los nuevos cambios que se vienen serán total o en un futuro serán total y completamente irrevocables entonces híjole a ver voy a dejar esto por aquí bueno voy a hacer un pequeño corte para mostrarles la tabla entonces en un pequeño segundo y volvemos para platicar exactamente cómo va a estar el tema de la nutrición y cómo va a estar este show entonces den un segundo y listo aquí vamos a tener los las bonificaciones y te las voy a platicar de la siguiente manera a ver vamos a tener las islas de bueno las ciudades de limchurch britwich marlok de ford ford sterling y caerlion comenzando por limchurch en la cuestión de cultivos que en este caso el tier 8 sería para él la calabaza en la hierba sería la bardana y almedana almenada este que es una hierba de tier 4 de animal vamos a tener el ganso y de cultivo adicional va a ser la zanahoria de tier 1 posteriormente en bridge watch como cultivo será el tier 7 maíz la hierba será el cardo dragón el animal será en tier 4 la cabra y en adicional será en el frijol ojo ahí el frijol de tier 2 marlok en marlok el cultivo será de tier 6 y en este caso será la patata vaya en la hierba será de tier 6 será de delera esquiva de animal será la vaca ojo aquí con la vaca esto está bueno no sé si la vaca uy la vaca bueno aquí estoy confundiendo pero ojo aquí se ven en cosas que tenemos debemos platicar y de adicional será el trigo de tier 3 en dead ford de cultivo de tier 5 será el repollo de tier 7 en hierba será el gordolobo el gordolobo perdón tocado por el fuego y de este de animal será el cerdo de tier 7 y posteriormente el cultivo adicional será el agárico arcano para terminar bueno no para terminar pero de las ciudades con vaya del royal con que no son como de riesgo forest sterling tendrá de cultivo de tier 4 el nabo de tier 8 tendrá la milenrama negro faca si negro faca algo así y que en este caso esta hierba o esta si esta hierba es de tier 8 de animal será la oveja y de adicional será el pollo si nos vamos ahora a caerleón en caerleón solo vamos a tener como adicional estas tres hierbas vaya de tier 3 de tier 5 y de tier 7 tomarlo en cuenta si este por qué porque pues como sabemos la bonificación la bonificación este la tiene un brasilien para las pociones también debemos tomar en cuenta que si vienen un update donde van a llegar más pociones y me imagino que quieren trasladar unas cuantas a el tema de mar de caerleón para que ustedes se vean incentivados o se vean tentados a trasladar materiales de ciudad a ciudad obviamente pasando por zona roja pues no sé a lo mejor es un pequeño guiño a los a los gankers diciéndoles no los hemos olvidado pero no lo sé hay que tenerlo en cuenta híjole después de todo lo que ya leímos o de lo que ya platicamos se vuelve un tanto necesario el tener un señor mamut por qué por qué nos acaban de decir que en cada ciudad vamos a tener un cultivo o diferentes cositas como por ejemplo ya lo vimos en la tabla linkus va a tener la calabaza la bardana almendrada o almenada este el ganso y la zanahoria de tier 1 y así las demás ciudades esto quiere decir que vamos a tener que organizarnos por ejemplo si yo quiero hacer ensalada de patatas la patatas va a estar en marlock y dependiendo que otros yo que sé materiales se necesite para la receta ojo esto es para las comidas para la receta voy a tener que a lo mejor moverme a otra ciudad y en esa ciudad este vaya a buscar esos beneficios de un mayor bono para poder crear esa comida y posteriormente trasladarla a otro lugar de lo que no se está hablando es de las monturas de transporte dónde van a quedar los bueyes dónde van a quedar los caballos dónde van a quedar los ciervos los garraprestas los guargos dónde van a quedar los mamuts dónde van a quedar todas estas monturas tan necesarias y esto que no nos lo dice pero si nos dijeron que posteriormente va a llegar una un nuevo tipto donde vamos a platicar o nos van a hacer llegar esa información si a mí me preguntan yo creo que las van a mandar a brasilia tal vez sí tal vez no no lo sé es mera especulación tal vez lo manden para allá tal vez no sé no sé qué vaya a pasar pero también nos están hablando de lo siguiente si te vas a dedicar a la crianza de animales los animales te van a pedir una comida favorita la cual por poner un ejemplo digamos que los caballos por pura casualidad los dejan en forest sterling y resulta que al otro extremo en breed watch este caballo va a querer comida de tier 2 que serán los beans obviamente los frijoles y este va a pedir esa comida como favorita para que se cree o se críe más rápido entonces ahí es un business hotel porque yo debería tener una isla en breed watch donde voy a cultivar los frijoles y obviamente ahí voy a tener que administrar mi foco para que yo pueda crear esos frijoles posteriormente irme a obviamente se los volví repito volverme a ir a a forest sterling empezar a crear los caballos darles el frijol para que esté más rápido y ahora este a lo mejor llevarlo ya a otro lugar a las ciudades de inicio donde pues no me cobran por por el crafteo de estos caballos y así sucesivamente con las demás cosas aquí debemos tomar en cuenta también lo siguiente si te vas a dedicar al farmeo si no si te vas a dedicar este al crafteo también tomarlo en cuenta porque esto va a ser un complementario a todas las actividades generales que relativamente todos diario hacemos y aquí el tema es que cuando vamos comenzando en el juego es un tanto complejo conseguir estas monturas yo creo que este contenido este en cierta manera obviamente si está enfocado en todos los jugadores sin embargo se van a ver más beneficiadas las personas que ya tengan la mayor cantidad de los cultivos leveados la crianza de animales leveada este y demás no entonces aquí yo traigo esto vámonos aquí me faltó traerme el bueycito entonces vamos a traernos el buey a ver buey 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 donde está el buey donde está el buey debería estar acá ok acá está ok en primera el buey puede cargar un máximo de 2.573 kilos un buey de tier 8 y cuesta aproximadamente 1.320.000 esto este es lo más accesible o más más asequible o asequible obviamente también existe el buey de tier 7 de tier 6 que no está nada mal despreciable la carga que tienen sin embargo si tomar en cuenta que esta montura el tier 8 es de las que más carga en el juego y entre más calidad tenga más cantidad para cargar ahora bien en segunda está el oso de invierno de élite este señor ya carga 3.090 kilos y tiene un costo de 3.600 no 3.600.000 de plata entonces es un poco más lento sí pero carga una mayor cantidad casi mil de diferencia entonces tomarlo en cuenta si es que también te vas a dedicar a transportar cosas y por último el señor mamut el señor mamut en un contexto general tiene un valor de 147 millones y obviamente carga vean nada más 25.735 kilos de pura carga entonces llega un momento en el que te hace replantearte y pensar que realmente necesitas un mamut ¿por qué? porque no solamente van a ser los cultivos ni tampoco la crianza sino que también va a ser el tema del crafteo va a ser el tema de la refinación porque hay que trasladar los materiales este cuando vayas a yo que sé a farmear obviamente te vas a ir con tus monturitas pero cuando traslades el tema de la refinada pues ahí si lo vas a ver necesario o cositas a tomar en cuenta que el mamut también es demasiado lento sin embargo si aliviana mucho el tema de pues vaya prefiero dar una vuelta es otra tardarme lo que me tenga que tardar y evitar estar dando vueltas como loco para pues tener que acabar con el traslado de todas las cositas que debo llevar de ciudad a ciudad pues vaya yo lo veo en cierta manera bien sin embargo si hay que tomar en cuenta que todas estas cositas vamos a tenerlas muy pronto y ellos mismos están diciendo que hasta el 16 de octubre tenemos para trasladar las islas esto a mí me hace pensar un poco en que por ahí del 16 tal vez 17 no sé si el 18 o a finales yo que sé pongamos un plazo hasta el 20 de octubre para que llegue la nueva actualización yo no creo que llegue a finales de octubre si creo que va a llegar a mediados ellos nos están haciendo ahí un pequeño guiño guiño probablemente donde nos están incitando a que más o menos por esas fechas estarán llegando estará llegando esta nueva actualización sumamente grande ¿por qué? en primera por la cacería en segunda por las pociones en tercera por las armas legendarias en cuarta por este tema del traslado de islas y las bonificaciones o pues el tema de que en cada ciudad va a tener un cultivo diferente va a tener ciertas bonificaciones el picar la comida donde tienes esa bonificación de yo que sé de la crianza de pollo que en este caso se va a hacer en Fort Sterling a lo mejor ahí va a ser más rentable picar el pollo híjole sin embargo hay que tomar en cuenta también que no se está tocando la pesca y eso no sé si en algún momento vayan a traer un reward vayan a traer un buffo no lo sé recuerden que también se viene un parche donde van a equilibrar todo el tema de los guanteletes se va a nerfear el tema de algunos equipamientos de recolección con esta pasiva donde recolectas como loco no sé se viene una cantidad grande de actualizaciones así que prepárense prevéanse acuérdense también que se viene el update o la aleviada a los canteros entonces son muchas cosas y hay que tomar en cuenta todo como para tener o tomar las mejores decisiones si te recomiendo que no te cambies de ciudad hasta que no tengas más información al respecto y pues así no quiero hacer más largo el video te agradezco mucho si llegaste acá muchas gracias ya somos más de 4000 en el canal de verdad muchas 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 gracias yo soy JJ y nos vemos en un siguiente video chao 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 Gracias por ver el video.